El sustain es el pequeño pedal que muchos pianistas y tecladistas pasan desapercibidos pero que te hace sonar de un completo novato a un profesional aún teniendo pocas experiencias acerca de acordes en el piano. Y te voy a dar una prueba a continuación. Acá tengo la capa de piano o un piano estándar en este Yamaha MX49 que es el número 6, el Concert Grand Piano y no poseo ningún tipo de efectos, ningún tipo de compresión ni ningún tipo de sustain agregado al piano. Solo es la capa de piano y ya. Voy a tocar una serie de acordes y van a ver cómo se escucha. Ok, alguien me puede decir, suena bastante flaco, suena bastante, no sé, seco, sin vida. Bueno, alguien podría decir, bueno, no, le falta un poco de pad de fondo. Entonces vamos a colocar un pad de fondo y a ejecutar las mismas notas o los mismos acordes. A ver qué tal va. Ok, podemos decir que se escucha un poco mejor o un pelo mejor, pero cuando nosotros utilizamos el pedal de sustain le da vida a lo que nosotros estamos ejecutando. Entonces voy a tocar las mismas notas, pero aplicando un pedal de sustain. Hey, ¿qué tal? Soy Orlando y esto es Rush Tips en donde te comentamos. Les comentaré la importancia de utilizar un pedal de sustain cuando nosotros interpretamos nuestros temas en el piano o en el teclado. ¿Qué es el sustain como tal? Pues el sustain simplemente lo que hace es que las notas que toquemos en el piano o en la guitarra duran una cierta cantidad de tiempo específico en un tiempo específico. Por ejemplo, si yo toco simplemente la nota do en el piano, ella va a sonar hasta que yo levante el dedo al piano. Pero si yo utilizo, por ejemplo, un pedal de sustain, lo que va a hacer es que la nota, así yo suelte las notas que yo esté tocando en el piano hasta que no suelte el pedal de sustain, no deja de sonar. Y eso se aplica a todas las notas que yo toque en el piano en este caso. Entonces suelto el pedal y se apaga automáticamente el sonido. Anteriormente los teclados tenían por esta zona o por esta zona un botón que se llamaba sustain y lo que hacía era aumentar la cantidad de tiempo que permanecía esa nota activada en un tiempo específico. Ahora ese botón ha migrado a este lado en donde tengo los parámetros de mi capa del piano. Entonces yo tengo la capa del Concert Grand Piano acá y aquí tengo el sustain y el release. Dentro del sustain tengo un parámetro que se llama release, que es la cantidad de tiempo que las notas van a sonar mientras yo esté tocando el piano. Entonces un ejemplo, yo tengo acá el release y toco una tecla. Se queda algún tiempo específico, pero si yo aumento el release. Se queda cierta cantidad de tiempo. Si yo lo aumento más. Eso va a permanecer sonando hasta que yo apague o disminuya la cantidad de release. ¿Qué pasa si yo necesito tocar una canción y bueno, aumento el release. A una cantidad considerable, por lo menos que vamos a tocar una balada como ahorita. Ok, suena bastante bien y no teniendo un pedal de sustain, ya que el sustain lo está haciendo acá a mi efecto. Pero ¿qué pasa si yo cambio drásticamente el estilo musical que estoy tocando de una balada a una canción latina? Entonces se crea un revoltijo de notas y no se entiende con nitidez lo que estoy haciendo. Por eso es necesario utilizar el pedal de sustain, porque el control de estos parámetros yo los tengo justo en mi pie. Entonces, ¿cómo utilizar el sustain? Bueno, lo que vamos a hacer es cuando toquemos un acorde. Y luego de yo tocar el siguiente acorde, suelto el pedal de sustain. Entonces quedaría así. Toco la primera nota, toco el primer acorde. Suelto y presiono. Sigo otra vez, toco el siguiente acorde. Suelto y presiono. Suelto y presiono. Suelto y presiono. De igual manera. Entonces con ese tip podemos lograr que nuestro sonido se escuche bastante dinámico, que se sientan cada nota que estamos tocando, cada acorde. Simplemente cuando vamos a tocar la nota, luego de cambiar el acorde en la mano derecha o en la mano izquierda, soltamos el pedal y lo volvemos a presionar. Entonces tenemos la nota presionada, cambio de nota, suelto y vuelvo a presionar. La siguiente nota. Suelto y vuelvo a presionar. Y si yo hago eso repetitivamente. Y ya cuando hayamos dominado el pedal de sustain, quiere decir que tengamos nuestro oído entrenado, entonces podemos hacer los cambios más rápidos o más lentos, dependiendo de la canción que estemos tocando. Si yo estoy haciendo esto sin sustain, por ejemplo. Pero si yo hago eso con el pedal presionado. Suelto y... Suelto y... Si este video ha sido de tu agrado, pues déjame un like. O suscríbete a mi canal o coméntame en la caja de comentarios y hazme saber las dudas que tengas, que con gusto te responderé a lo que necesites. Éxitos y bendiciones.